Música Me faltan palabras para decirte adiós, me siento culpable por no darte mi amor ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes y la de mí? Solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes y la de mí? Solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir Obsesionada, enamorada, ilusionada, decepcionada Obsesionada, enamorada, ilusionada, decepcionada Música Me faltan palabras para decirte adiós, me siento culpable por no darte mi amor ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes y la de mí? Solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir Música ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes y la de mí? Solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir Obsesionada, enamorada, ilusionada, decepcionada 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 Obsesionada, enamorada, ilusionada, decepcionada